La Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de subir en 25 puntos básicos los tipos de interés de referencia, ubicando de esta manera a las tasas de interés, en su nivel más alto de los últimos 20 o 22 años. Y en este momento la gran pregunta es, ¿este es el máximo para los tipos de interés? Si este es el máximo, ¿cuál será el mínimo para las tasas de interés cuando estas comiencen a ser hipotéticamente recortadas? Y lo más importante, ¿cuál sería la principal razón que llevaría a un recorte en los tipos de interés? ¿Y por qué esta razón es lo que realmente podría hacer caer a los mercados? Este video será muy interesante por la coyuntura y por todo lo que está ocurriendo en bolsa, pero es que además al final del video vamos a hablar de algunas oportunidades que estamos observando ahora mismo. Será interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que si te gusta todo el tema de las inversiones o del trading, si quieres continuar tu aprendizaje, te sugiero realizar nuestro curso gratis de bolsa. Es completamente gratuito y son 15 módulos que contienen, desde mi punto de vista, todo lo que deberíamos conocer y aprender antes de comenzar a invertir. Aquí debajo te dejo un enlace para que lo solicites. Como lo dije al principio, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido los tipos de interés hasta llevarlos al nivel del 5,5%. Y tal como se aprecia en la siguiente gráfica, es el nivel más alto observado para las tasas de interés de referencia de los últimos 20 o 22 años. De hecho, no se habían observado a este nivel desde el año 2000. Pero estas subidas en los tipos de interés no solamente han ocurrido en los Estados Unidos, también en otras regiones económicamente importantes del mundo se han subido. Por ejemplo, estos son los tipos de interés de referencia para la zona euro. Es la subida más rápida de tipos de interés para la zona euro en toda la serie histórica. La razón principal para que esto haya ocurrido ya lo hemos explicado en un montón de videos. Y esta es la respuesta ante la subida brutal en la inflación ocurrida desde finales del año 2020, producto de los exagerados programas de estímulos monetarios y de estímulos fiscales. Para intentar contrarrestar la inflación fue que se comenzaron a subir los tipos de interés a las carreras y de manera dramática. Y de hecho, la inflación ha caído desde el verano del año 2022, cuando nos mostró este máximo del 9,1% hasta alcanzar el último dato de inflación situado en el 3%. Es decir, desde máximos la inflación ha caído 600 puntos básicos en términos de la velocidad con la que suben los precios. No ha caído la inflación, lo que ha caído es la velocidad con la que suben los precios. Y por este motivo, la Reserva Federal está teniendo éxito en su actual política monetaria restrictiva. En este sentido, los voy a dejar con el video o con la videoconferencia de Jerome Powell este 26 de julio. Ver video. Lo más importante de la conferencia de prensa de Jerome Powell, después de ser anunciada la última subida en los tipos de interés, son estas palabras. Nuestro equipo cree que probablemente tendremos un soft landing o un aterrizaje suave de la economía. De hecho, esta es la hipótesis principal. Si ustedes nos siguen hace algunos meses en el canal, esta es la hipótesis principal que hemos manejado desde octubre y noviembre del año 2022. Nuestro escenario principal era de un aterrizaje suave que tiene estas características. Será una recesión leve o nula y la inflación disminuirá tras el endurecimiento inicial de la política monetaria y todo esto conducirá a una reducción de los salarios. En este sentido, se ampliará el liderazgo del mercado, estas serán las consecuencias en bolsa, se ampliará el liderazgo del mercado al sector sanitario, industrial y a otros sectores. Por favor, quédense con esto último porque lo vamos a desarrollar hacia el final del video cuando comentemos las oportunidades. Pero antes de seguir, les quiero recomendar, si quieren continuar con su aprendizaje en términos de inversiones y también en términos de trading, aunque este libro es más para inversiones, les sugiero el libro Buffetología, escrito por Mary Buffett, que fue esposa de uno de los hijos de Warren Buffett junto a David Clark. Lo que dice Mary Buffett es que la base de este libro fueron todas estas reuniones personales y consejos que también a título personal ella recibió durante sus años de matrimonio con el hijo de Buffett, los consejos que recibió directamente de Warren Buffett. Todo esto lo ha plasmado no solamente en este libro, sino en algunos otros. Yo lo he leído varias veces y es muy, pero muy interesante porque es muy pragmático y creo que sintetiza bastante bien la filosofía de inversión de Warren Buffett. El hecho es que nuestro escenario base siempre ha sido, desde finales del año 2022, uno de Soft Landing y parece que ahora mismo la Reserva Federal y antes que ellos los mercados lo han estado ratificando. Este es el comunicado de la Reserva Federal y lo más importante de este comunicado es lo siguiente. Dicen que la actividad económica se está expandiendo a un ritmo moderado, pero antes decían que se expandía a un ritmo modesto. Expandirse a un ritmo moderado está en un escalón superior a expandirse a un ritmo modesto. Y que ellos continuarán evaluando la información adicional y sus implicaciones para la política monetaria reunión a reunión. Irán valorando los datos para saber si continúan con las subidas en los tipos de interés o si estas subidas han llegado a su final o si por el contrario deberían comenzar a reducir los tipos de interés. El hecho es que a medida que los tipos de interés iban subiendo, las estimaciones de los analistas, que es lo que estamos observando aquí de color lila, las estimaciones de los analistas nos decían que las ganancias se irían incrementando de manera muy moderada. Pero lo que la realidad nos ha mostrado es que las ganancias de las empresas pertenecientes al Standard & Poor's 500 se han estado expandiendo a un promedio del 25% anual, es decir, a una tasa muy superior a la estimada por los analistas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los analistas están esperando un aterrizaje fuerte de la economía, es decir, una recesión más o menos profunda, y esto se traduciría en un mayor desempleo y en quiebras corporativas y a su vez en menores ventas y beneficios para las empresas. Lo que estamos viendo en la realidad es que no ocurre una recesión fuerte, sino que está ocurriendo un soft landing y esto se aprecia bastante bien en el hecho de que los beneficios se hayan estado expandiendo a una mayor tasa que la esperada. Por eso las bolsas han estado subiendo y de hecho las bolsas han estado subiendo desde finales de septiembre del año 2022 cuando observamos los mínimos para el S&P 500 y esos mínimos los observamos y la siguiente subida se observó a medida que los tipos de interés se continuaban subiendo. Y es precisamente por esto, porque los mercados comenzaron a descontar un soft landing mucho antes que la mayoría de los analistas y de que la propia Reserva Federal pudiese llegar a esa conclusión. El mercado en su conjunto comenzó a descontar un soft landing y por eso se dio la vuelta desde finales del año 2022. Pero ahora las grandes preguntas en términos de la política monetaria son ¿Estamos en el techo para las tasas de interés? Y si ya estamos en el techo, ¿cuáles serán los mínimos? Esto es más o menos lo que espera el mercado. El mercado esperaba que el techo se ubicara en el 5,25%. Ahora mismo el techo actual se ubica entre el 5,25% y el 5,5%. Y desde estos niveles se espera que se comiencen a recortar los tipos de interés hasta el 4,25% y eso lo vendríamos a observar en noviembre del año 2024. Pero existen distintas trayectorias en términos de expectativas. Por ejemplo, de aquí y este enero del año 2025, los tipos de interés tendrían que haber caído o ser recortados hasta el 3,79%. Esto en esencia es posible, pero únicamente será posible si la inflación núcleo, que es esta línea de color lila que les estoy señalando, si la inflación núcleo cae. Observar que la inflación general ha caído de manera muy importante, pero no lo ha hecho así la inflación núcleo o la inflación core, que es el dato más importante en términos de inflación para la Reserva Federal. Si la inflación núcleo cae, entonces estos hipotéticos recortes para las tasas de interés podrían ser posibles. Los tipos de interés serían recortados ante la ocurrencia de una sorpresa económica o de un cisne negro que nos condujera hacia una recesión. Prestemos atención a la historia, este es un gráfico con los Federal Funds Rights. Observen que es una subida brutal la que hemos vivido durante el último año y medio, pero observar que cuando los tipos de interés comienzan a ser recortados, es como consecuencia de una inminente recesión. De hecho, los tipos de interés se comienzan a recortar y aparece la recesión, que son estas franjas de color gris claro. Esto ocurrió en el año 2000, después volvió a ocurrir en el año 2007 y 2008. Se comienzan a recortar los tipos de interés y aparece la recesión. Y también ocurrió en el año 2020. Se comienzan a recortar los tipos de interés y aparece la recesión. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos de interés comenzarán a ser recortados o ante una caída sustancial de la inflación núcleo o ante síntomas evidentes de una recesión profunda en la economía. Pero ni siquiera se trata de que históricamente, después de que se comienzan a reducir los tipos de interés, se recortan los tipos de interés porque aparece la recesión o aparece la crisis y se intenta suavizarla. Existen otros indicadores, como por ejemplo la curva de tasas de interés invertida, que es esta imagen o esta gráfica que les estoy mostrando. Estamos presenciando la mayor curva de tasas de interés invertida desde el año 1981. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que siempre después de que se presenta una curva de tasas de interés invertida, aparece la recesión, que son estas franjas de color gris. Siempre que aparece una curva de tasas de interés invertida, a continuación lo que les sigue una recesión. ¿Qué es una curva de tasas invertida? Que los tipos de interés de corto plazo se mueven a un nivel superior al de las tasas de interés de largo plazo. A largo plazo existen muchos más riesgos que a corto plazo. Por lo cual, las tasas de largo plazo, lo normal es que sean mayores a las tasas de interés de corto plazo. Cuando la curva de tasas de interés se invierte, es una señal de que probablemente estamos a portas de una recesión. Porque ¿cuáles son las tasas de interés de corto plazo? Los créditos de tesorería que utilizan las empresas, los créditos puente, los créditos para pagar nóminas. Los créditos de corto plazo son los que más mueven la economía a corto plazo. Y cuando estos tipos de interés se mueven muy hacia arriba, en el fondo lo que se está recortando es el crédito de corto plazo. Y esto estanca o estrangula o enfría la economía. Por eso, en general, lo que sigue es una recesión. Antes de continuar, para todos los interesados, recuerden que en el año 2024 realizaremos el Summer Camp Ibiza versión 2024. Consiste en que durante seis días realizaremos un entrenamiento de inversiones presencial en la isla Ibiza. Una característica especial es que todos, y me incluyo, nos alojaremos en una mansión de lujo en Ibiza, lo cual permitirá la convivencia y compartir muchas cosas adicionales a las que podríamos compartir en un salón de clase. Ahora mismo, cuando te estoy contando esto, falta todavía tiempo para el Summer Camp Ibiza 2024, que será a finales de mayo de 2024. Por lo cual, hay tiempo para comprar a buenos precios, etiquetas de avión, solicitar vacaciones, organizar el trabajo, organizar las cosas personales, y estar una semana aprendiendo a invertir. Si quieres estar allí y conocer más detalles, aquí debajo te dejo un enlace. Pero el hecho es que, a pesar de que los tipos de interés han estado subiendo, el Standard & Poor's 500, por ejemplo, nos ha mostrado una tendencia claramente alcista. De hecho, al momento de grabar este video, el Standard & Poor's 500 cotiza casi a los 4.600 puntos, 1.000 puntos por arriba del nivel mínimo observado entre septiembre y octubre del año 2022. La tendencia es alcista para los mercados, y ahora mismo eso es innegable. Pero lo que muchos podrían decir es que los mercados ahora mismo están sobrevalorados, que el SP500 está sobrevalorado, y que, por ejemplo, muchas acciones tecnológicas, que es lo que más se ha movido al alza este año, muchas de ellas están sobrevaloradas. Pero lo que siempre comentamos es que no miremos el mercado en general, sino inversiones o negocios en particular. Por ejemplo, en esta gráfica, lo que nos está mostrando es que sectores como la energía, los utilities, el healthcare, o el sector sanitario, sector financiero, consumer staples o real estate, estos sectores probablemente al estar más rezagados, probablemente son los que ahora mismo ofrecen las mejores oportunidades. Hay que revisar oportunidades individuales en estos sectores, aunque podrían ser otros. Acciones individuales para identificar las oportunidades. Antes de comentarlas, recordar que todo lo que yo expreso aquí es mi opinión personal y que puede estar absolutamente equivocado. No se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión, y la responsabilidad de cada uno de ustedes es realizar su propio análisis. Yo lo que intento es despertar la curiosidad para que a partir de la curiosidad comencemos nuestro propio proceso de investigación, y por lo tanto, nuestro propio proceso de aprendizaje, tenerlo en cuenta. Si nosotros tenemos en cuenta alguno de estos sectores, por ejemplo, yo me voy a enfocar ahora mismo en el sector sanitario. Dentro del sector sanitario, se me hacen bastante interesantes los siguientes negocios. Por ejemplo, Bristol Mayors Squibb, una de las grandes farmacéuticas globales. Un gran movimiento bajista, pero mi sentir es que estamos cerca del final de este movimiento bajista. También podríamos mencionar CBS Health, aunque esto parece que ya se está dando la vuelta, pero, por ejemplo, ahora mismo cotiza 75 dólares. Si pudiésemos observar un retroceso hasta 71 o hasta 72 dólares, creería yo que esa sería una oportunidad para entrar en este cambio de tendencia. Y por último, es necesario mencionar a la farmacéutica Pfizer, un gran movimiento bajista, pero también nuestro análisis nos indica que estamos cerca de la parte final de este movimiento bajista, y por lo tanto, cerca también de un cambio de tendencia. En cada uno de estos negocios están ocurriendo cosas fundamentales que inciden en esta caída en las cotizaciones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como inversionistas? Determinar si esas circunstancias fundamentales son una coyuntura, es decir, algo pasajero, o son una estructura, algo que puede perjudicar estos negocios a largo plazo y que, por lo tanto, podrían convertir a esta caída en las cotizaciones en una trampa de valor. Nuestra responsabilidad es decidir, llegar a la conclusión acerca de si es una coyuntura, si es una coyuntura, probablemente es una oportunidad, pero si es una estructura, seguramente todavía no es el momento. Cada uno de ustedes realice el análisis. Muy bien, hemos llegado al final de este video, pero antes, te quiero invitar a que solicites nuestra base de datos con 400 acciones de calidad con dividendos crecientes. Compañías de los Estados Unidos, de Canadá, de la zona euro, de Suiza, de países nórdicos y de Inglaterra. Si deseas que te la enviemos, es completamente gratis. Puedes utilizar el enlace que encontrarás justo aquí debajo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Muy bien, ¿qué tal te ha parecido este video? ¿Dónde están viendo las oportunidades? ¿Ustedes creen que esta subida en los tipos de interés ha llegado ahora por fin a su final o que todavía le queda espacio para subir? ¿O por el contrario, piensan que ocurrirán cosas como una caída sustancial en la inflación núcleo o una recesión o un amago de crisis económica y que por lo tanto lo que seguirá serán recortes en los tipos de interés? ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde están viendo las oportunidades? ¿Dónde están observando los riesgos? Escríbanlo abajo en los comentarios. Si tienen preguntas sobre algún tema, concepto, que en este video hayamos comentado que no se termina de comprender lo suficientemente bien, no teman en hacer sus preguntas y dejarlas en los comentarios. Los estaré leyendo para intentar responder a esas preguntas. La idea es que todos aprendamos lo necesario para invertir de manera racional y así aumentar la calidad de nuestras decisiones. Estamos en el apartado de respuesta a las preguntas que hacen nuestros seguidores en YouTube. En este video en el cual comentamos la respuesta que le dio Charlie Munger y Warren Buffett a una pregunta de un gurú del marketing llamado Tim Ferriss. En este video alguien me dejó una pregunta que se me hace interesante y es la siguiente Rod Networks dice ¿No da mejor resultado usar un ETF en lugar de un fondo indexado? Esta pregunta se me hace interesante por lo siguiente los ETF que son fondos de inversión cotizados. Los ETF tienen la característica de que se pueden negociar como si fueran acciones. Se pueden comprar y vender en el mismo día. Entonces son muy fáciles de utilizar si estamos haciendo trading con índices, con materias primas o con distintos activos que pueden ser acciones de distintos sectores. La operativa con los fondos de inversión es diferente porque cuando yo invierto en un fondo de inversión generalmente si yo invierto hoy generalmente el dinero no entra al precio de cotización del fondo hoy o de valoración de los activos el día de hoy. Seguramente esto se materializará en dos o en tres días y en dos o en tres días pueden pasar muchísimas otras cosas. Otra cuestión es que la fiscalidad para los ETF es diferente que la fiscalidad para los fondos de inversión tradicionales que todos conocemos. Por ejemplo aquí en España si yo tengo un fondo de renta fija lo liquido y transfiero el dinero a un fondo de acciones allí en esa liquidación de venta y volver a comprar si esta liquidación deja un beneficio este beneficio no paga impuestos porque va de un fondo a otro fondo. En el caso de los ETF si yo vendo un ETF con beneficios para invertir en otro ETF en la transferencia de los recursos en el intermedio de la transacción entre el gobierno a cobrar un impuesto por los beneficios o sobre los beneficios. Creo que la gran diferencia entre los fondos de inversión y los ETF tienen que ver con la fiscalidad además de con la operatividad. Dejarme las preguntas y yo las estaré respondiendo en los siguientes videos. Si este video te ha parecido de valor por favor déjanos un gran me gusta a ti no te cuesta nada pero con él nos ayudas muchísimo a crecer la comunidad. Comparte este video en tus redes sociales y por favor suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.